Antes de abrir esta caja Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonueca con Mosca Aquí tengo varias cosas que vamos a hacer en un unboxing, como vieron en el video Vamos a hacer un unboxing de unas moscas que compré en LoncoFlies Un unboxing de unas cosas que compré en Orbeez.com Y una en particular que compré en Ebay Pero se las voy a mostrar al final porque es el truco y consejo o tip que quería enseñarles Que me enseñó Juanjo Ortiz de Chile Vesca Mosca Así que lo vamos a dejar para el final Vamos a partir por las moscas de LoncoFlies Estoy abriendo el paquete con un cuchillo Este es el Ketcholik, un cuchillo muy famoso Ahí está Este es el paquete que compré Básicamente lo que compré fueron Un tipo de moscas en varios tamaños Me mandaron las calcomanías de regalo Muchas gracias LoncoFlies Esto yo no lo había comprado, están muy bonitas Si están interesados en las calcomanías Pueden dirigirse a LoncoFlies Estas calcomanías yo no las había comprado Están muy bonitas, pueden dirigirse a LoncoFlies Seguramente están disponibles en su sitio web Me regalaron también un sistema para afirmar los lentes Y por lo que estoy tocando al parecer flota En ese caso si las gafas caen al agua esto flotaría También hay otra calcomanía ya específica de LoncoFlies Pero estas de las tuchas están muy bonitas Muchas gracias señores de LoncoFlies Tenemos otra calcomanía de LoncoFlies A pesar de estas dos La que más me gusta es la de la Stonefly Y finalmente lo que compré fueron Como les decía muchas moscas Pero un solo patrón en distintos tamaños y colores Que son la famosa Copper John A pesar de que yo toco moscas La Copper John no es tan rápida de atar Y por eso preferí comprarlas directas Yo compré las que tienen bola de bronce Notar que hay algunas que tienen bolas de tungsteno Y por lo tanto hunden mucho más rápido Ese es el unboxing de LoncoFlies Muy agradecido por los regalos Comentarles que además estuve comprando en LoncoFlies Utilizando el código de descuento que hay para el canal Ese si lo hice Y el código de descuento para el canal Es de un 5% Pueden ir a LoncoFlies y utilizarlo El código de descuento es SIMONUKA05 Y les da un 5% de descuento Quiero discutir algo con ustedes Antes de abrir la caja Orbeez Yo he comprado en Orbeez En los últimos 20 años Unas 3 veces Y siempre he caído Siempre se me... Bueno, la primera vez está bien que uno caiga Pero dos veces después siempre se me olvida Que Orbeez manda por FedEx Cobra 30 dólares para el envío internacional El problema de FedEx es que son unos usureros Yo pagué por el servicio Pero FedEx me cobra un subcargo de 25 mil pesos A eso le agrega el IVA Son 30 mil Además de los derechos de aduana que están bien Se tienen que cobrar Y el IVA de importación también está bien Yo debería haber pagado a 35 mil pesos Pero no tengo por qué idea Termino pagando el doble en FedEx Me sale mucho más barato despachar los productos de Orbeez Que normalmente tienen despacho gratis dentro de Estados Unidos A la casilla de Ichopex Y después traérmelo Que con los usureros de FedEx Por favor Si van a comprar algo Eviten FedEx a toda costa Son unos usureros Ok, después de haber dicho eso Vamos a abrir Así todo Con todo lo que cobró FedEx Alcancé a agarrar una oferta que terminaba El mismo día en que las compré estas cosas Y las compré justamente porque están en oferta Están como con un 60 o 70% de descuento Y son cosas que yo ya había probado en otro formato Y aproveché y que ya están baratos Entonces los compré Pero al final ese ahorro no fue tanto Por todo lo que me cobró FedEx Compré backing De 12 libras Y de 20 libras 20 libras de uso en todas las líneas 7 hacia abajo Hasta la numeración 3 Y de líneas 3 hasta la 0 Utilizo de 12 libras Y como estaba ahí en el carrito También estaban en oferta Creo que estaban a 2 dólares cada bobina Y en 100 yardas Compré Lo otro que estaba en oferta Esta polera Esta polera es con protección solar La compré en camuflado Viene con un gorrito Así que contento También estaba con 70% de descuento Ahí está el tema de la garantía El soporte O el servicio al cliente internacional Y otra cosa que está en oferta Que está más bonito Que el que tengo yo Que ya había comprado Voy a dejar un link En la descripción del video Lo más interesante de esto Y por qué lo compré Especialmente Fue por el porta-tippet Que es este Pero Tiene la ventaja Que Tiene un sistema de seguridad Esto es para secar las moscas Bueno No era muy caro Que eran 4 dólares O 5 dólares Por ahí No es muy diferente a los demás Así que bueno Este fue de calentín nomás No lo necesitaba Pero estaba tan barato Que me lo compré Ok Vamos a la parte final Y al tip Que les quiero dar O compartir Porque a mí me lo enseñó Juan Cortís De Chile Pesca Mosca Y es esto Son unos elásticos Les quiero mostrar Estos elásticos Son en 3,5 milímetros Son elásticos De frenillos Vienen 100 Se los voy a mostrar ahí Hacer un zoom digital Y estos elásticos Voy a dejar ahí Ustedes los pasan en la caña Y quedan precisos Para Afirmar Cuando andan con Hopper dropper O que se yo Una de las dos moscas Siempre queda suelta Se enreda Se gira Si tienen esto en su caña Lo deslizan por la caña Y el anzuelo lo pasan por ahí Y así no anda saltando Para cualquier lado Así que bueno Gracias por el dato Juan Cortís Juan Cortís me había regalado Uno Se me perdió Y para cañas más chicas De 3,5 milímetros Está bien Si lo buscan en Ebay Voy a dejar un link En la descripción del video Creo que es el conejo La tortuga Bueno Voy a dejar un link En la descripción del video Y si no Compran el de 4,5 milímetros El de 2,5 es demasiado chico Y el de 6,5 Es como para cañas del mar Así que bueno Ahí está el datito Eso del amigos Gracias por su sintonía Agradecer a LoncoFly Recordarles Evitar FedEx A toda costa Son unos usureros Recordarles Usar siempre Protección solar Si tienen algún truquito Que compartir Compártelo aquí En la descripción del video Un truquito tan sencillo Como este Se me olvidó mencionar El precio Esto creo que cuesta 2,000 o 3,000 pesos Y vienen creo que 100 Puesto en Chile El truquito que les enseñé recién Si ven mis videos Como tengo más de 650 A lo mejor no lo han visto todos Pero En carretes Ultra livianos O en numeración De líneas Ultra livianas Usualmente uso Backing De Dacron De 12 libras Y en el resto Uso de 20 En mar Usan de 30 Pero yo todavía no pesco en mar Y siempre Es choro Para los pescadores Andar probando accesorios Así que voy a probar Este de acá Si les gustó el video Denle like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad